Cae la noche y de nuevo Venezuela a oscuras. Han transcurrido más de cuatro horas de otro apagón generalizado que dejó sin funcionar sus semáforos y el sistema de transporte subterráneo. Cientos de venezolanos se han visto afectados por este nuevo apagón. Nos vemos agotadísimos, como aquí vamos, pues, para adelante, ¿qué vamos a hacer? No hay transporte por ningún lado, las camionetas full y el metro, bueno, no hay luz por ningún lado. El país con las mayores reservas probadas de petróleo no registraba un apagón de esta magnitud desde el pasado marzo, aunque los fallos del servicio se registran a diario en varias regiones, sobre todo en los estados del oeste y en las zonas fronterizas. Una vez más, la falta de luz ha traído consigo problemas como la caída de la telefonía móvil, la interrupción en el suministro de agua potable, la paralización de transacciones comerciales en algunos comercios y la desconexión del Internet. Aunque la estatal Corpoelec, que controla el sistema en todo el país, no ha explicado el asunto, el ejecutivo de Nicolás Maduro salió al paso dos horas y media después de ocurrida la falla para denunciar un ataque a la principal hidroeléctrica del país, ubicada en el sureño estado de Bolívar, Limitrofe, con Brasil. Gracias. 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 Gracias.